Como varios años consecutivos, es nuestro deber acudir a la legislatura en esta temporada. Así que sí, vinimos a contar qué vamos a hacer en el 2021. El presupuesto ha asignado desde el 21,05% de incremento comparado al año anterior. Y la pandemia nos dejó varios mensajes. Uno de ellos es el fortalecer el autoconsumo familiar, el volver a sostener y garantizar que los municipios puedan desarrollar plenamente su soberanía alimentaria local. Así que vamos a fortalecer las huertas familiares, las huertas comunitarias, con todo lo que significa la cría de animales menores para el autoconsumo. También todo lo que tiene que ver con el abastecimiento local. Tenemos muchas demandas de agricultores para producir más pollos para carne, pollos para huevo, todo lo que tiene que ver también con lechería. Nos interesa mucho desarrollar la lechería en la agricultura familiar, pensada la leche para consumo humano, no para transformarlo necesariamente, sino para consumo. Y después, todo lo que es el agregado de valor, que es súper importante, el agregado de valor desde la mirada de la inclusión digital y de los comercios electrónicos. Fortalecimiento de las ferias, las ferias francas que necesitan también hacer ese salto hacia, después de los 25 años, tenemos un salto de innovación en presentación de productos, en espacios, en inclusión, también en esto de venta digital. Vamos a abrir nuevos espacios de comercialización que van a ser los mercados soberanos. Esto está incluido en la ley de soberanía alimentaria. Tenemos ya próximamente uno que se va a inaugurar en San Pedro. Tenemos pedidos en San Javier, también en Mártires, así que vamos a poner en funcionamiento. ¿Estos son nodos de envasado? No, 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 estos son mercados soberanos. ¿Qué son los mercados soberanos? Los mercados soberanos son mercados de la economía social y solidaria, que es lo que expresa la ley de soberanía alimentaria. La creación de mercados bajo los conceptos y los principios de la economía social y solidaria en todos los municipios. Entonces, difiere un poco del esquema de ferias en el sentido de que en esos espacios pueden estar todos aquellos emprendedores y emprendedoras que tienen algún producto hecho con sus manos, llámese alpargatas, trapo de piso, etc. Es más inclusivo. Así que eso lo vamos a trabajar. Más ferias itinerantes, que vamos a hacer con distintos municipios, eventos. Tenemos pensado un evento muy importante para el año próximo, que va a consistir en una especie de caminos y sabores, pero al estilo misionero. Le llamamos caminos de saberes y sabores soberanos. Es poner en valor el conocimiento de nuestros agricultores y también con el conocimiento la comida de las chacras en un evento importante para la provincia. Vamos a trabajar los nodos de envasado, que eso es una novedad. ¿Por qué vamos a trabajar los nodos de envasado? Porque tenemos algunos desarrollados de manera natural, con el tiempo, que es Garuapé. También Apóstoles. Después pensamos en El Dorado, Oberá, la zona de San Pedro, Fracrán. Que van a ser espacios donde confluyen los agricultores que hacen estos productos. A nosotros nos va a permitir organizarnos y ordenarnos mejor en términos de control de calidad, de proceso, de análisis de agua, de generación de marca, de generación de nuevos productos, porque queremos que en las chacras misioneras no se pierda nada. Y sabemos que hay temporadas en que hay productos que en las chacras se pierden, como es todos los cítricos, que uno va y ve naranjas, pomelos en el suelo. Que nada se pierda, sino que todo se transforme. Y que esto sirva para mayor agregación de valor, mayor empleo familiar. Ustedes saben que la agricultura familiar es generadora de empleo, eso es importante destacar. Y también va a permitir que esos productos, que nosotros vamos también a contar la historia del producto, la historia del trabajo que hay detrás del producto, puedan estar de manera rápida en las distintas plataformas de comercialización que hay y que se vayan generando. Ustedes saben que hay agricultores que comenzaron a utilizar Mercado Pago, Biumi, próximamente billetera virtual. Así que vamos dando ese salto que nos parece importante en esto de la inclusión digital y financiera. Hizo un marcado hincapié durante la reunión también ese concepto de la agricultura inteligente. Sí, bueno, tenemos que llevar de la mano las dos realidades. La agricultura que necesita todavía de mucho equipamiento para garantizar producción en sus chacras, pero a la vez no quedarnos afuera de los tiempos que vivimos y trabajar simultáneamente la agricultura inteligente, que habíamos comenzado el año pasado con las instalaciones de sistemas de riego automatizados, que le permite al agricultor planificar su riego, sectorizar o regar todos juntos, y a la vez hacer otra actividad. Esto vamos a hacer una fuerte apuesta a la agricultura inteligente desde este concepto de sistemas de riego automatizados. Vamos a sumar todo lo que son las estaciones meteorológicas, que ya lo veníamos trabajando con robótica y con las cefas y ahora se suma silicón. Es cierto que es sumamente importante, como dijo Carlos Rovira, que el agricultor o la agricultora pueda tener en su teléfono, a través de una aplicación, los datos meteorológicos exactos en el momento preciso para poder planificar la producción y para poder también resguardar su producción ante algunos fenómenos climáticos que hoy a veces no hay una información precisa. Entonces eso es muy importante. Y lo otro, continuar con Marandú en este esfuerzo de que Internet llega a las chacras. Ya lo habíamos hablado para comenzar a instalar en Colonia Santa Rosa, en Gobernador Roca. Esto seguramente lo vamos a materializar en breve, pero continuar con otras colonias para que puedan tener, a partir de Internet, todos estos otros accesos a distintas plataformas y aplicaciones y garantizar más y mejor producción.